Carlitos Tomada siempre tiene la posibilidad de escuchar algunos de los debates que nosotros vamos emprendiendo o con oyentes o en este caso hoy con el compañero brasileño hablando del natalicio de Getulio Vargas. Pero vamos ya de lleno a encontrarnos con Carlos Tomada. Carlos, ¿cómo te va? Buenos días, es un gustazo siempre los viernes encontrarnos contigo. Buen día, buen día y prometo poner más temprano la comunicación porque siento que me pierdo y me corro el riesgo de repetir o de perderme algo interesante que se engancha con lo que a nosotros nos pasa. Lo que pasa es que a nosotros nos ocurre de todo. Cada semana es una cosa. No, no, no sabés por dónde empezar. Yo vengo malando con el tema de las reformas inclusivas, que es lo único que me falta desde hace seis días que quise hacer de reformas. Pero no te dejan, no te dejan, la realidad no te deja. La realidad no me deja, la realidad no me deja. Y vamos a tratar de hacer, a ver, una cosa, te propongo una cosa así telegráfica, digamos. Vamos a ver. Yo te quiero dar algunas noticias, quiero hacer una convocatoria, quiero hablar un segundo de las reformas laborales para cumplir. Y quiero contarte lo que pasó en los últimos días en el Congreso de la UOM, porque me parece importante que los compañeros puedan estar informados y compañeras también de algo que va pasando y que los diarios nos reflejan, nos reflejan poco. No, 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 no. Desarrollalo tranquilo, tenemos tiempo, esta es tu columna, es tu espacio, es como si tuviéramos una charla y vos venís y traés tu trabajo. Porque nunca está de más recordar que antes los diarios, los medios de comunicación, tenían páginas dedicadas al sindicalismo. En los 90, Clarín borró y orientó a que todos los medios gráficos ya se perdieran. Había especialistas, yo que fui dirigente de la CTA y del gremio de prensa, había especialistas en gremiales. Había páginas de gremiales y había, vos lo conociste también, Carlos, entonces... Sabés qué me pasa, que había grandes periodistas. Grandes periodistas, claro. Que sabían, que sabían del tema. Y algunos de ellos lamentablemente los hemos perdido y están escribiendo sandeces por todos lados. No, por eso quiero rescatar lo tuyo, porque yo soy un militante de la comunicación y que son los actores sociales, políticos, como es el caso tuyo, los que tienen que comunicar sin mediación de los periodistas. Así que vamos adelante contando esto porque lo que vos... Sí, 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 no, vamos juntos. Por eso lo milito. Digo, pero para que se entere el público, el ciudadano, de lo que pasa en los sindicatos, más allá de los paros y de las peleas con el gobierno, que son desarrollos muy importantes porque son millones de trabajadores, bueno, la única manera es esta, ir abriendo estos espacios. Adelante, Carlito. Claro, bueno, a ver, en el terreno de las noticias buenas y malas, decirte que, bueno, la UOM consiguió finalmente el aumento que había planteado de un 42%, un 7% por arriba de lo que fue la inflación anual. Con las cámaras metalúrgicas le queda todavía la pelea con el señor Pablo Rocha, con Tetín, pero esta lucha no termina, pero fue un avance muy importante, un gran logro, que fue festejado en el Congreso de Delegados y Delegadas que se hizo en Mar del Plata los días martes, miércoles y jueves, los días de la noche. En ese Congreso la otra cosa que pasó, y ahora la voy a contar, es que se creó el Instituto de Formación Político Sindical de la UOM, con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hizo una extraordinaria intervención, mostrando claramente cómo hay dos modelos de país, cómo hay dos modelos de economía, cómo este gobierno se está equivocando y mucho. La otra noticia no tan buena es que los radicales han presentado una reforma laboral que se sumaría a esta nueva ofensiva sobre el parlamento con las reformas que no salieron, digamos, con el DNU y con la Ley Gómez. Yo creo que es una mala noticia porque da pena ver a radicales que supieron tener gente como Méndez, como tantos, tantos buenos laboralistas, la RALDE, en fin. Con gente que... Y vale la pena recordar acá un detalle que pocos conocen, que es que la ley vigente de hacer acciones sindicales, la ley vigente de negociación colectiva, se sacó en el último tiempo del gobierno de Alfonsín. Conjuntamente con el peronismo, hicieron dos proyectos que tuvieron votos unánime de todo el parlamento, y son las leyes que nos rigen. Pero de aquel radicalismo a este radicalismo, lamentablemente, ha transcurrido demasiado tiempo y demasiada decadencia. Y me lo decía los otros días, Ricardo Alfonsín, muy triste porque, bueno, bueno, esta ley de reforma laboral que podría ser presentada por los radicales y ser una cosa mesurada, por poco te diría que aumenta y agrava el contenido de la ley de reforma laboral que presentó mi ley. Esa es la mala noticia, pero, ¿quién dijo que todo está perdido? Bueno, vamos a... Vos sabés que hace un rato, cuando hablaba con el compañero brasileño, Beto Almeida, yo descubría en su relato, porque Getulio Vargas, la primera gestión de Getulio Vargas, que él dice, el compañero de Brasil, Beto decía, adelanta el New Deal, porque en el año 30 pone en vigencia muchas de las cuestiones que se plantearon en Latinoamérica. Y yo decía que si pudiéramos tener una visión amplia, podríamos relacionar aquellos inicios de Yrigoyen que impulsó muchas medidas, que Getulio Vargas la llevó adelante y que después también coronó Perón. Digo, hay una historia que si la pudiéramos ver con amplitud y no encerrados en el ombligo de cada uno de los países, veríamos estas evoluciones y estas integraciones, como ahora tenemos que padecer esta que vos estás diciendo, ¿no? Déjame que agreguen que a ese relato de las historias y de los pasos adelante, bien podríamos sumar a la Revolución Mexicana con Lázaro Cárdenas, que fijate vos que en los principios que estableció la Constitución del 17 en México se adelantan a los documentos de la Revolución Soviética y que en los contenidos de la Constitución del 17 de México después de la Revolución son los antecedentes directos de la Fundación de la Organización Internacional de Trabajo. Y así no tenemos historia, ni así no nos han contado mal, ni así no nos han ocultado esto que vos decís. Y te sumo algo, Trotsky, que estaba en México, exiliado, avala, apoya y redescubre, él como marxista, trotskista, como le quieran cada uno poner el nombre, lo que son los gobiernos nacionalistas en Latinoamérica. que el trotskismo argentino ni todo lo demás ni lo incorporan, ¿no? Sí, sí, no, adelante, adelante. Él hace una recuperación del proceso libertario de América Latina. Justamente por estar en México, digo, por eso hay que ir relacionando todo. Todo. Y el que le da lo que viento ha sido en México el Lázaro Cárdena, por eso México tiene esa gran tradición de asilo que fue vulnerada la semana pasada por el gobierno de Ecuador. Tenemos que rechazar porque es peligrosísimo lo que ha hecho el de Novoa. Sienta un precedente muy peligroso para el derecho de asilo que ha salvado tantas vidas, tantas vidas en América Latina. Bueno. Sí, es gravísimo eso porque es una ruptura que no sé cómo se zanja porque si no hay un castigo, no hay una revisión de eso, deja abierto un camino tremendo. Exactamente. Se acaba. Se acaba el derecho de asilo en el mundo. Bueno. Yendo entonces a otro tema, quería contarte lo de brevemente lo que pasó en la UOM ayer estos días porque fue importante Néstor Bosque. Sí, 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 sí. Me interesa y le interesa. El malo sindical. La UOM no es cualquier sindicato, la UOM es el sindicato industrial más importante. No quiero abrir una disputa con el Marta. El Marta también lo es. El Marta también lo es. Pero la UOM tiene realmente una historia importante y está en un proceso de cambio en el formulario en el formulario del formulario secretario general. Está abriendo muchas posibilidades. Tuve la sensación de que estamos frente a un nuevo a la posibilidad de un nuevo sindicalismo. Va a crear va a tratar de negociar un nuevo convenio con nuevas categorías con las categorías que abarcan a los trabajos y a los trabajadores y trabajadoras de la nueva industria metanósica que tiene que ver con la energía nuclear que tiene que ver con la energía que tiene que ver con una con la minería digamos se va entreganzando y va dando lugar a una representación mucho más amplia que es igual a la representación que hay a nivel internacional. Eso por un lado. Por otro lado esto está implicando una revisión de todo el convenio colectivo de trabajo que casi diría yo que es una confrontación con el intento de reforma laboral que va a inventar el gobierno. Dice exactamente lo contrario plantea exactamente lo contrario y lo cual es muy interesante y por último reivindica la figura de los delegados y crea un instituto de formación política para los delegados para los casi cuatro mil delegados que tiene la UOMA en todo el país porque se da cuenta que la figura del delegado es el corazón del sindicato para la pelea que viene que va a ser grande necesitamos tener cuadros no solamente delegados sino también cuadros implicantes en todos lados. Me parece una idea importante no puedo negar el orgullo de que me hayan designado director y justamente con Mario Porto que es un compañero que ha sido ministro de educación en la provincia de Buenos Aires que ha trabajado siempre en el lado de los sindicatos e inicia un proceso entonces de formación político sindical que había sido abandonado en la Argentina cuando ya Perón en el año 50 hablaba de que las organizaciones valían más por la capacidad de sus dirigentes que por su cantidad de afiliados. Entonces por ahí vamos y dejame que te felicite por este por este logro personal que yo sé que vos lo valorás por tu tarea después de haber venido de México y de haber sido embajador en México pero creo que es muy importante para el movimiento obrero. Cuando enumeraste al principio y dijiste lo de creó el Instituto de Formación Política digo a mí se me alegraron las orejas los oídos el corazón y sí porque a ver hay una discusión que no la vamos a dar pero sí contigo la podemos seguir desarrollando en cada presencia tuya en el programa 4.000 personas que son estos 4.000 delegados de la UOM con formación política es un ejército político no lo estoy diciendo como lucha armada sino con idea ayer se utilizó exactamente esa palabra y me alegra escucharla en tu boca porque esa es la idea no 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 de lucha armada sino de lucha de ideas donde podamos discutir donde puedan discutir en cada establecimiento donde la organización del trabajo también cuente con la opinión del trabajador que la haya comisiones de salud y seguridad en las plantas que la participación de los trabajadores esté permanentemente presente para que de una vez por todas entendamos que las empresas está muy bien que tienen inversores y son los dueños pero los trabajadores son también inversores laborales ellos ponen trabajo todos los días y tienen también derecho a opinar sobre cómo se tienen que hacer las cosas y cómo se tienen que cuidar la salud y la seguridad en el trabajo bueno últimamente estamos viendo qué importancia que tiene la cuestión sanitaria en todos lados y por lo tanto también hay que trabajar juntos en ese tema así que bueno digamos gran noticia cerró el gobernador que fue muy esperado muy bien recibido y dio una clase maestra realmente sobre los dos modelos del país que confrontan un país industrial un país soberano un país junto juntó muy bien la idea industrial la idea de soberanía la idea de Malvinas la idea del canal de Magdalena la idea de toda una reivindicación que vive la provincia de Buenos Aires representa también como un proyecto de país que se parece al que soñamos todos nosotros realmente fue una extraordinaria posición que ha recibido una ovación de pie de todos los compañeros delegados de la UOC así que nos sentíamos nos sentíamos como hace algunos años comentábamos entre varios nos sentíamos retrotraídos en el tiempo donde estas cosas pasaban más frecuentemente pero pero significa que la semilla está planteada significa que quien dijo que todo está perdido y significa que estamos en el camino correcto la medida que esto se vaya reproduciendo la medida que se vaya manteniendo el espíritu y reforzando el espíritu de movilización y de confrontación con este gobierno vamos me parece por el camino correcto y no solo con este gobierno porque de todo lo que escucho que pasó a mi me alegra muchísimo digo estaríamos media hora un poco más charlando uno es la articulación con la política la presencia de Axel Kicillow alguien con quien yo no tengo ninguna relación pero que veo que hace la mejor campaña política de todos los dirigentes que se conocen y que tienen una función importante como es la gobernación de la provincia de Buenos Aires articulado a una realidad y a una demanda de estos trabajadores de la UOM que quieren pegar un salto pero que además tienen una ideología que lo sostiene que viene desde hace muchas décadas pero que también como vos lo dijiste Carlitos Tomada con él estamos hablando se plantea un nuevo modelo también de relacionamiento con el sector empresario digo bingo yo cierro esto diciendo bingo gracias gracias Carlos por estas informaciones y la verdad que esto esto alienta a pensar que vamos a salir de esta situación no solo en lo electoral sino con la construcción de nuestro proyecto y reconstrucción permanente del proyecto gracias Carlos una sola cosita sí dale una sola cosita diga por favor por favor el 23 de septiembre de septiembre de abril el martes el martes hay una convocatoria que no podemos faltar que es en defensa de la universidad pública esa universidad que nos formó a tantos y nos enseñó a tantos está amenazada está queriendo ser refinanciada y todos tenemos que estar presentes va a ser a la tarde va a concluir en plaza de mayo en fin todo lo digo desde la emoción que me da me acaban de nombrar profesor consulto de la universidad y qué mejor manera es que marchar junto a los docentes junto a los universitarios junto a los trabajadores de la universidad porque mi ley tiene que entender que se está equivocando y mucho está mintiendo y mucho está yendo mandado equivocado y mucho y solamente lo va a entender en el pueblo en la calle así es bueno nuevamente felicitaciones por tus espacios para nosotros es un lujo tenerte todos los viernes porque nos vamos enterando de cosas que hacen a la transformación de la sociedad en el sentido que nosotros queremos no en el que ellos impulsan un abrazo grande Carlos hasta la semana que viene chau chau